Presentan, Erika Tipo Once Y con ustedes, la mujer que se metió en un lío con el pueblo cubano en Florida Al declarar que amaba a Osvaldo Guillén Erika de la Vega Buenas noches, bienvenidos a Erika Tipo Once Gracias Después de ver las noticias que afectan su ciudad, mi ciudad, la ciudad de todos Consideramos informarle que aunque le parezca increíble, Erika Tipo Once acaba de comenzar Aunque no hayan entendido nada, esa es mi actitud de reportera La he practicado durante toda mi vida Ustedes sí la entendieron, ¿no? Claro, qué lindo este público Este es mi público Para que uno tiene su público Si no es para decir sí cuando es no ¿Saben que yo en algún momento quise ser narradora de noticias? Quise serlo, en serio A mí me encantaba tener un cepillo en la mano aquí en Noti, te encantaba eso también Un cepillo en la mano reportando lo más importante del día Les anuncio a todos los televidentes que nos están viendo en este momento Que acaba de suceder lo más temido en la casa Mi hermana mayor le ha contestado a mi mamá Que no se comerá los brócolis En otro orden de ideas, queridos televidentes, me encuentro ahora en este momento, que el pase fue para mí En el baño, en el baño de visita Y como se puede notar, efectivamente se rompió la tubería Las autoridades pertinentes y cuadrillas de mantenimiento No se han apersonado Porque la dueña de esta casa No tiene el teléfono del plomero Esa es mi mamá Pero no me está oyendo Ella no está viendo esta transmisión Porque si no me hubiera pegado un tapabocas Así como se lo hizo A mi hermana Adelante Claro, o sea, en la vida es mucho más emocionante trabajar en la noticia Porque en la casa que cosas interesantes pueden pasar más allá de eso, ¿no? Pero en una redacción Sería muy interesante O sea, estar ahí y vivirlo O sea, yo nada más lo pienso Yo veo las noticias y digo Dios, ¿qué pasó que no me guiaste bien? O sea, ustedes se imaginan ¡Hay que ir a la asamblea! ¡Corre! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Cámara todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la asamblea! Uno llega Mira, salimos ahora y llegamos en tres días por el tráfico Se lanzó otro candidato Maracaibo ¡Ah, pobrecita, antes de que la cúpula lo retire! Porque los han retirado Es triste, pero sería bonito Sería bonito esa noticia llevárselas a ustedes ¡Taparon todos los huecos de la autopista regional del centro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No, tranquilos que eso no nos va a tocar en esta vida Venezolanos, venezolanas, vamos a aceptarlo ¿Y por qué no? Extranjeros O bueno, ok Chinos Y cubanos Oh, me faltó uno Chinos, cubanos y rusos En esta vida no nos va a tocar la autopista regional del centro Acá sí, acá en Venezuela Licita, ok Otra noticia puede ser ¡Rosita y Diosas están lanzando putas en televisión! ¡Manden a un pasante! ¡Esa no la cubro yo! O sea, de verdad, esa no ¡Manden a un pasante hombre! ¡Que esa va a estar encantado! Pero yo a veces pienso ¿Por qué no las narré? ¿Por qué de verdad no las narré? ¿O viste otra vez no pude? ¡Es que por esto no las narré! Ericka, ¿qué se te hizo en el rededor de noticias? No, no pude No, no, claro que no Esa es una gente mucho más tranquila, vale Es como ejemplar, correcta Correcta Que saben controlar sus emociones Gente seria, vale Gente que está en una onda zen Tiene eso que a uno le falta, que es equilibrio Como Patricia Yaniot Ustedes la conocen de CNN en español Sí, Patricia Ella es una profesional íntegra y neutral Con acento neutro Se viste neutro Peinado neutro Color neutro Traje neutro Boca neutra Maquillaje neutro Por ejemplo, los narradores de noticias Son gente que se siente derechita siempre Derechita Son la envidia de cualquier madre Que de verdad quiero usted Tú que eres madre Tú no quieres que tu hija se siente derecha ¿Ah? ¿O tu hijo? ¿Alguien se siente derecho? Ahí está Los narradores de noticias son los únicos que pueden hacerlo Porque las mises no Las mises nada más Mientras están en el certamen Y cuando Osmel voltea Pero si no Están así Comiendo un lopito Osmel voltea Yo las vi Yo las he visto Yo las he visto Así que bueno Ya pasamos la etapa de De sentarse Una lástima que yo no me puedo sentar así Eso no es de gente humana El tono, por ejemplo El tono El tono que tienen los periodistas Eso es un cantadito Mira eso Yo estudié eso Yo no me gradué Pero yo lo estudié Y eso no lo dan Y en radio En radio 4 No lo dan Ese tono Y esa cosa Esa cosa que te da De quedarte pegado en la noticia Y no sabes por qué Bate mi micrófono Es que así no lo puedo hacer A pocas semanas A pocas semanas de las elecciones Los candidatos y candidatas Ejecutan inauguraciones De todas las obras Que no inauguraron en 4 años De gestión ¿Quién habla así en la vida real? ¿Ah? Si toda esta noche Vamos para allá Vale, ando en la moda ¿Ve hoy? No vale, no Espérame allá Calladita, chica Y no, no me muere ¿Qué ojo? Comprame algo ahí Uno no habla así Así que tipo Sama El sábado me encontré A mi ex Sí, a mi ex Y casi me muero Porque finalmente Se puso esa camisa azul Que alguna vez me rechazó Y me dijo que era una camisa de viejo Me dijo que era una camisa Como si se le hubiera robado Al closet de mi papá Y resulta Que ahora sí se la pone Porque debe ser Que con la tipa Que está saliendo Ahora Debe ser que le gusta El color azul Y te voy a decir una cosa Yo no se lo compré Porque me gustaba el color azul Simplemente era porque Le quedaba bonito con sus ojos Y ojalá que esos ojos Se los coman los gusas Una, una, uno chisme así Y uno no debe estar hablando así Del ex Sino peor Mira, además que los narradores De noticias siempre Tienen peinados perfectos ¿Qué han visto? ¿Ustedes han visto a Ismael Cala Despeinado? Por ejemplo No A Eduardo Rodríguez Se le mueve un pelo No, señores Ana Bacarela Nunca tiene frizz Nunca Y tiene morochas Tiene morochas Dos hijas morochas Perdón Dos morochas Perdón Unas morochas Miren, yo tengo un solo hijo Yo tengo un solo hijo Y miren como yo salgo Peinada en este programa Además cuando narran Las noticias en pareja Esa relación que hay entre ellos Hombre y mujer Que lo han visto toda la vida Ustedes no han visto dos mujeres No, no Hombre y mujer Que envidia me da Porque, chico Uno se quisiera llevar así con su pareja Igual de bien Como se la llevan así ellos O sea Ellos se dan permiso para hablar Se comparten los cuentos Ella una echa la primera parte Y la otra la segunda parte Y queda perfecto Se hacen contacto visual Asienten Asienten porque siempre están de acuerdo Muy bien Y siguen Además que cuando pelean, chicos Cuando pelean sonríen Eso es una cosa impresionante Yo los he visto Perdón Aquí está mi papel Le doy noticiero Yo los he visto Ya van así Gladys Perdió tu equipo Ya es hora de que te cambie Mi reina No, Román Fíjate Yo prefiero vivir en una isla desierta Con Daniel Zarco Antes de ser a los leones Una pareja en la vida real Eso no es así Una pareja en la vida real Me vuelve a chalequear con eso De que perdimos Me meto los papeles del divorcio No, me los meto Los llevo el registro Los llevo el registro, chicos ¿Qué es eso? Además Voy a sapearle a todo el mundo Que a ti te gustaba más El Potro Álvarez Por su música Que es por como Betiaga, ¿vale? ¿A ti te gusta la música Del Potro Álvarez? La vida real Es más difícil Que las noticias, ¿vale? En las computadoras Las computadoras Funcionan perfecto En los noticieros O por lo menos Eso no nos hacen creer A nosotros Están como en un plan místico Con las computadoras Es una cosa Es una cosa irreal Porque primero ¿Quién se siente así? Para hablar Sin tener un vaso en la mano No Nadie se siente así Pero así están Bueno Y por eso Al pan de jamón Se le sacan Las salas y tunas Y ya venimos Con más Del noticiero estelar Sí, porque un narrador De noticias Que se respete Es serio Y le sirve la computadora En la vida real Eso no es así, ¿vale? No es así En la vida real Uno está Control Control Alt Delete Control Ya va Control Alt Delete Lo único Lo único Lo único sí que le voy a pedir Es que alguien Alguien les enseñe A arreglar los papeles Eso sí No se lo dieron En ningún año De carrera Alguien que de verdad Le enseñe A poner los papeles Uno encima del otro Así de sencillo Mientras hablan Y se despiden Miren, miren que sencillo Al regreso con nosotros Isla Abraham Acá en esto Que llamamos Erika Tipo 11 Ya venimos Con más Estamos Erika Tipo 11 En este programa Noticioso Y bueno Hablando de noticias Nada mejor Como esa vieja guardia Esa vieja guardia Que no solamente Saben Explicar Y exponernos Los hechos Sino que También los vivieron Yo creo que aquí Se nos pasó Un poquito la mano Con eso de la vieja guardia Vamos a darle La bienvenida Al noticiero Abuelo de Pájaro ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachos? Bueno Señor Señores de salud Primeramente Querida Erika Que Dios me la bendiga Me la favorece Que me la lleve Por el camino del bien Me le consiguió Un novio fundamentoso Y preparado Que me la respeten Y me la dé una familia Llena de mucho honor Y principios Amén 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 Muchas gracias ¿Dónde está usted? Ajá ¿Perdón? ¿Dónde está? Yo estoy Estoy en otro estudio Estoy Estoy en otro estudio Ah, ¿de masaje? No Ojalá Estudiera de masaje Pero Pero muy cerca Igual lo estoy viendo Por un monitor Eso es bueno Que estudie Y se prepare En ese estudio Y saque su bachillerato Y sea Una persona de bien No, no Yo no estoy estudiando Yo estoy en otro estudio En este programa O sea En un canal de televisión Estoy en otro estudio Yo me siento mal Tranquilo, chico Yo estoy todo jodido ¿Qué? Que llame un médico Tranquilo, mira Nos pusieron una vela electrónica Mira No 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 No, chico Esta erica Tipo 110 Hoy, ¿no? Mira Mira, yo estoy Yo estoy bien Yo fui al médico Me hicieron todos los exámenes Me dijo que me quedan mucho así Pues por delante Y me quedan como Como seis horas de vida Si quieres ¿Podemos comentar las noticias? ¿Cómo? Pues sí, sí Comience Vamos con esa bachillería Ok, bueno Apúrese que yo me siento mal Sí, déjame apurarme No vaya a ser que no lleguen Al baño Fíjense La persona De una tienda De Paris Hilton En la Meca De Salta Polémica Al parecer permitir Que uno de los símbolos Del libertinaje occidental Abra un comercio allí Es un menosprecio A los santuarios Por su parte Hilton tuiteó Que adora su nueva tienda En la Meca Mall Pero imagínese usted ¿Dónde está López? Aquí López Aquí Fíjense López Ya está el monito ¿Cómo es posible Que yo digo aquí Que va a Paris En el Hotel Hilton? No Tiene que ser una mujer A Paris llevada a un hospital Una clínica No puede dar a luz Esas son bailas De muchachos No puede Eso no son lugares Acondicionados Para dar a luz Yo me siento mal La Meca La Meca mal Está en donde tú trabajaste Erika En la Meca Sí, sí Fue ahí Fue ahí Fue ahí donde yo trabajé En la Meca Exactamente La Meca No es catación La de Una catación del metro Donde yo lo quebró Seguimos Seguimos Con las noticias ¿Están bien? Seguimos Médicos Buenas noches Ok Bueno, un estudio reveló Que el miedo Ese miedo Hace años Ay, qué pena De verdad me dio pena Con esta noticia Muchachos Señores Muchachos Gracias por lo de muchachos Y que noticia Hueve pájaro Aquí los pájaros Se murieron hace baja Bueno, pensé que estábamos Hablando de dientes De dientes De dientes Es que en realidad Yo no escucho nada De lo que usted dice En realidad Ni lo que dice ¿Dónde está López? ¡López! Bueno, Marcano López Gracias Gracias por los comentarios ¿Quién es? ¿Quién habla? Es Ana Bacarela Hola Está ya aquí El noticiero de televisión ¿De televisión? Ah, me imagínate tú Sí Sí, en televisión Estamos Bueno, llame a los paramédicos Por su acaso Señores, un aplauso López Marcano ¡Oh! Es un noticiero Bueno, dejámoslo Estamos felices De que hayan llegado Al final De este segmento Ya venimos con más Erika Tiponce Oye, la conocemos Por, bueno, por la cantidad De novelas que ha participado La hemos visto En Abigail La vimos en Estramótica Anastasia Mi gorda bella Hasta en Por Estas Calles Pero sin duda alguna Su participación Que nos quedará Por siempre en la memoria Fue en la telenovela Caína Ah, ¿se acuerdan? De Maniña Yerichana Con nosotros esta noche Hilda Brams ¿Cómo está, Hilda? Bienvenida Bienvenida ¿Cómo están? Miren La Maniña Yerichana Oye, yo me imagino Que todavía en la calle Hilda Por supuesto Te dice, ¿no? De toda la vida Por supuesto Qué barbaridad Sí, sí, sí Además que creo que Un personaje así Que llega a la carrera Profesional De, bueno De una actriz Es como algo importante Y que no se ve Todo el tiempo, ¿no? Sí, yo tuve la suerte Realmente de que llegara A mi vida, pues Maniña Maniña Sí Maniña Yerichana Sí Que todo el mundo Quería ser como ella Que me marcó Obviamente después Ahí siempre digo Que hay un antes de Maniña Y un después de Maniña Yerichana Totalmente Todo el mundo quería Tener tu cintura Lo mantengo Lo mantengo Y tú la mantienes también Gracias a Dios Ah, ¿y? Mira, te traje Bueno Ah, de una Te voy a poner así Sí, sí, bueno Te traje este calendario El calendario Playboy De 2013 Señores Sí Ajá Bueno, te traje uno Y uno al profesor Briseño Me parece muy bien De parte de la muestra Arqueológica Así fue que dice Sí, fue que dijo Mira, profesor Briseño Lo que te da Ahí la abranza aquí Más o menos Arqueológica Te voy a tapar un poco Pero no la parte arriba Si no la abajo Que es la que me da más rabia Tú siempre ha sido así Con tu cuerpo Te has sentido así Tan cómoda Ahí las Sabrás que sí Sabrás que siempre Me he sentido cómoda Qué raro Yo me pongo a ver Un calendario Playboy Así en un programa Y que, bueno Te he sentido cómoda Sí, porque Oye Te pudimos ver En la portada de Playboy Bueno, es que la gente dice Que mi primer desnudo Mi primer desnudo En realidad Público, ¿no? Porque cuando nací Fui 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 mi primer desnudo Sí Pero, este Fue en Caína En Caína Fue aquello Fue mi primer desnudo En realidad Ah, ¿en serio? Claro, yo salí O sea Desnuda Ah, pero no tenía como un boyutito Una cosita Bueno, pero hubo una toma Una famosa toma Sobre una roca La que caía como No, no Estaba yo así como acostada Porque ella se castigaba así Y se ponía en posición de cruz Esa Hice como dos tomas Desnudas Y digamos que ahí fue que empezaste como a sentirte A relajarme Claro Estaba preparando para Playboy Fue la selva Fue la selva Que te puso así Sí, me puse un poco salvaje, ¿sabes? Pero es increíble además Eso además es decir Que cómo te mantienes en el tiempo No, sino que De verdad Tu cuerpo se ha mantenido igual De aquel Bueno, no, igual, por favor Pero bueno Ojalá Ojalá ¿Qué lado ahí? No, o sea No te pongas así Yo no soy maniña y erichana Que hice un pacto con la luna Para mantenerme joven y bella Y es que la tipa Tenía 50 años Dinos la verdad Esa leche de coco Que tú te echabas ahí De leche de jaguar De jaguar Era la cosa Sí, tú te imaginas O sea, pobre jaguar Bueno, este Pero le dedicas mucho tiempo No, pero para nada Para nada Más bien todo lo contrario Eso me cae mal, Ila Eso me cae mal Que me digas eso Yo siempre lo digo O sea, que me cae mal Que una mujer venga así Con esa figura Y me diga eso Está bien, pero yo lo voy a pasar Así como me lo dijo Sofía Vergara una vez A la tibia del cuerpo Sofía Vergara Sí, ¿verdad? Qué increíble Esa está operada Sí Yo creo que sí, chica Mira, por cierto No solamente Ila Trajo esto El calendario Playboy Ay, no, maravilloso La película de Miguel Ferrari Que siempre lo hemos dicho aquí Porque yo he entrevistado Hemos conversado con Guillermo García Y también con Miguel El mismo Miguel Y ya la película Desde antes que se hiciera O en la preproducción Ya se estaba hablando bien de la película Sí ¿Verdad? ¿Por qué crees que sucede esto? Porque es una historia maravillosa Está muy bien contada Muy bien actuada Muy bien dirigida La historia es una historia De amor, de amistad Es una maravilla de película En fin Porque es que Primero que es la primera vez Que me veo realmente En la pantalla grande ¿No? ¿Ah, sí? Sí Y bueno, o sea Es que cuando uno se ve A uno A mí particularmente Sentí como pena ajena ¿No? Porque yo Ay, Dios mío No, esto no Esto no lo hice como yo esperaba Y todo Pero bueno Pero el resultado me gustó muchísimo De verdad Y a la gente le gustó muchísimo ¿Pero tú crees que eso le pasa A la mayoría de los actores? Sí Que es algo muy distinto a la telenovela Porque entiendo que La telenovela es mucho más de expresión Y de Este, más bien el cine Siempre menos es más Y además que tus personales En las telenovelas han sido De las villanas De mala, mala, maluca ¿No? De esa de subir las cejas Sí, sí, sí ¿Cómo? ¿Uno perfecciona la técnica Para hacer de mala? Yo siempre he hecho de mala Y no tiene nada que ver conmigo En la vida real Viviana Llevi Cuando te ve Te sigue mirando con miedo Me miraba con miedo Bueno, no sé Tú fuiste muy mala con ella En esa novela No, yo creo que ella fue mala conmigo ¿También? Sí Yo sabía que había Una culebra Entre ustedes dos Mira, y en el 2013 Vamos a ver más de No Más pielcita, más carnita No, no, no Bueno, no Es que eso fue este año Y ya está Con eso creo que ya Tenemos suficiente Está bien, ¿no? Me da pena verlo, ¿viste? Sí Me da pena O sea, ¿estándote aquí enfrente de mí? No, pero estoy Estoy, o sea No estoy ahí Completamente desnuda Tengo unas Unas perlitas aquí Unas cositas Sí, pero igual te veo Como si te estuviera buceando Y no me escusear Sino ¿Sabes? Yo después la voy a ver Con detenimiento Lo estás viendo Simplemente Sí, claro Bueno, ya lo saben Arroba Erika Tipo 11 Tres de novelas Que haya participado Pero por ahí ya va Perdón Perdón Porque por ahí tengo Un afiche De la película Azul y no tan rosa Ajá Ok ¿Y también se lo puede dar? Azul y no tan rosa Sí, bueno Este, uno es para Para el público Ok Aquí se lo pueden, sí Para ti Se pusieron con detenimiento Erika Erika Para ti Es este afiche Maravilloso De la película Azul y no tan rosa Perfecto Este es para ti Muchísimas gracias Porque es la anelita rosa De la película Qué belleza Ay, lindo Guillermo Tranelita para mí Ajá Y las pulseritas están por aquí Y el otro afiche Ok Es para el público Bueno, perfecto Ahorita lo que partimos Un pedacito para cada uno Ok Un aplauso señores Recuerden mañana 30 de noviembre El estreno de la película Azul y no tan rosa De Miguel Ferrari Donde van a poder Actuaciones como la de Ilda Abraham También de Guillermo García Y... ¿Qué más? Oye, me estaba quedando también Ajá ¿Y qué más? Ay, un mentío Más chica Carolina Torres Sócrates Serrano Ay, vayan a verla Vayan a verla Un aplauso a Ilda Abraham Señores Punto final, por favor El gran premio de Fórmula 1 El primer gran premio de Fórmula 1 El de Australia Que se está disputando En este momento La clasificación Está Baton primero Sigue primero Vettel Barrichello Cúbica Y quinto Alonso Más ha tenido que abandonar Y el que está haciendo El más rápido Es Cúbica Por cierto Así que es el que va Pues como Como si fuera Un 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 pepino Vamos a continuar Un pepino Un pepino Como si fuera tan rápido Como un pepino Digo eso Un pepino Y a los que se están preguntando En su casa Yo no sé si es soltera No lo sé Una pregunta Que yo No la puedo contestar Cualquier cosa Le pregunta A más niña Porque ella sí sabe Contestarles Pasado Está en catálogo Un pepino Un pepino